Van a play. Bien, estoy bajando un poco porque me río mucho, pero quedo agotado. Claro, la risa genera un desgaste energético, Lizy, te digo a vos, porque sos generalmente la que generás esa risa haciendo... Te cansa. Cansa mucho, por eso dijimos, vamos con Cassiari ahora para plancharla un poco. Vamos a planchar conmigo, vamos a bajar. Ay, qué lindo. Cassiari, ¿cómo viviste el covidazo? Estoy muy contento de estés acá, te extrañamos un montón, de verdad. Estuve dos semanas sin estar, la segunda de esas dos semanas, puro cansancio. Nada más que eso. Pará, no es un cansancio, es como que te pasó un camión por encima. Es la sospecha de que no llegás a decir 14 palabras seguidas. Esa situación... Sí, es loquísimo. Tremendo. La historia de mi vida. Tremendo. Yo la semana... Basta, estoy cansado, no me quiero reír más, Elizabeth. Pero no, pero en otro sentido, en un sentido más pulmonar... Pulmonar. ...que lo que vos entendés como conceptual. Perfecto. Igual podés decir muchas palabras seguidas, Lizy, va. Son las mismas, pero están mezcladas. Están muy bien mezcladas. Están muy bien mezcladas. No, no, lo que hace con... Si son 14 palabras, es magia. La verdad es que está muy bien. No, por suerte fue leve. Fue leve, por suerte. Me da mucho miedo porque es como una especie de angina con prestigio. Claro. Con prestigio espantoso. Pero fue leve y estoy absolutamente recuperado. El viernes pasado estuve a punto de venir. Ah. Y noté cuando me levanté que no podía hablar mucho, que no estaba capacitado. Entonces dije, no, vamos a esperar un poquito y ahora estoy... Estuvo bien. Muy bien. Estoy muy bien y acabo de cumplir 50 años, Elizabeth. ¡Ay, feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¿Cuándo fue el otro día? Antes de ayer. El tema es, más que nada, el número redondo, lo que genera, el medio siglo, más que el cumpleaños en sí mismo. Cumplí muchas veces años, creo que 49 veces cumpleaños, pero ninguno me pegó de un lado tan número redondo. A mí me pegó de un montón de lugares que ya te va a pasar. A ver, a ver. Que tiene que ver con... Bueno, llegamos meses con Andrés. Sí, pero tiene que ver con algo que te puede pasar. Yo creo que se mezcla cumplir 50 en pandemia o 40 o 30, digamos ese número redondo, que todos tienen un peso en sí mismos, porque nosotros estamos diciendo 50, pero el que cumplió 60 dice, no, no, pero 60 es... Y así. Yo creo que la pandemia te cambia mucho. Sí. Porque te mezcla como un diciendo, bueno, cumplí 30, cumplí 40, cumplí 50, ¿no? Y decís, o más, o 60, 70, y decís, pará, la pandemia lo que te hizo bajar un cambio para mí es que vos ahora decís, ¿para qué quiero hacer? ¿Cómo voy a aprovechar? Hasta acá, hasta los 30 años hice esto, estoy parado acá, a los 40. Pero en medio de la pandemia te da una oportunidad de pensar que nunca podés, porque siempre estás haciendo algo. Y es un momento para decir, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero seguir haciendo esto o quiero intentar otra cosa? Se mueve las cajas de zapatos con la pandemia. Yo siento que sí, que el número redondo acentúa algo que le pasa a todos. Y es, yo creo que, por eso digo, que cumplió 34, yo creo que también se está preguntando, que no es número redondo, porque en pandemia es tan especial, tan... Che, ¿voy a seguir haciendo esto u otra cosa? Hay algo, hay algo que nos pasó a todos en 2020, que dejamos la rutina. La rutina que muchas veces es automática también. Claro. Ir caminando por la calle sin saber que doblás a la derecha porque lo haces todo el tiempo. No te das cuenta en qué momento haces así en el picaporte de tu propia puerta, porque todo es todos los días. Cuando eso cambia, por la razón que sea, cuando empezamos a hacer otra cosa, mejor, peor, con menos plata, con más familia todo el tiempo dentro de la casa, no te queda otra más que hacerte preguntas, y me parece que generó que todos los cumpleaños de todos sean un número redondo. Claro. Porque el número redondo genera lo que dice Andrés, barajar y dar de nuevo, la posibilidad de hacer un cuaderno con letra más prolija. La pandemia hizo que todos tuviéramos un número redondo en donde nos empezamos a preguntar qué onda con todo lo que pasó en mi vida. Y vos, ¿qué onda, por ejemplo? ¿Qué te produjo estos 50 años infectado de COVID en el medio de la pandemia? Es como mucho todo. Entonces, me imagino que es un triple motivo de reflexión. ¿Qué te produjo? Hay un montón. De verdad me pasó. A eso sumarle que hace un año y un mes que no vio a Nina, por ejemplo. Y eso a mí me... O sea, cumplir 50 sin que esté mi hija mayor conmigo vive en Barcelona, le cuento a Lisi. También suma un montón de cosas. Fue bueno el balance. A mí la pandemia lo que me... Sobre todo lo que me hizo ver es que me encanta estar con la gente con la que estoy viviendo en mi casa un año entero sin poder salir. Que me pasó eso. Me di cuenta que amaba a mi mujer no a la que sale y entra, a la que está todo el tiempo adentro. Porque es... ¡Oh! No sabés qué pasa con eso. A nadie nunca le dijeron, che, encerrate un año con tu pareja sin poder salir a ver qué pasa. Es una cosa que nos pasó a todos de repente, a los que estamos en pareja. Y es un terror inicial que decir, che, ¿esto funcionará? Sí. Bueno, ver que funciona y que nos cagamos de risa y que nos divertimos durante ese tiempo, a mí me hizo cerrar la general. O sea, tachame la doble, ¿qué me importa? Claro. Eso es más que todo. Sí. Más que el laburo, más que tener plata o no tener plata, ver o no ver a otros que están más lejos, no poder comer un asado. Saber que te podés encerrar en X metros cuadrados con alguien y pasarla bien. Es un montón. Es muchísimo porque todo lo demás depende de eso. Todo lo demás. Si vos estás para el orto, te puede ir bárbaro después con tu negocio, aunque estés en pandemia, vendés alcohol en gel, te llenás de plata. Pero estás para el orto, no te sirve, nada te sirve. A mí me parece que eso, que es casualidad, porque yo sé que es casualidad, no es una cosa que vos decís, bueno, lo planeé. Estar con alguien con el que puedo conversar mucho. Intuiste y salió bien. Tampoco es casualidad. O sea, intuiste que podía pasar y después, no sabés si pasaba o no, te tocó que sí, que a qué era como te lo podías llegar a imaginar a eso, güey. Sí, yo supe que era fanática de Razen, ella. Hizo un montón para arrancar. Parece que es mucho. La mía arranqué con fanática de River. Eso es más complicado. Y cumpliendo 50, enfermo, por decirlo, en pandemia, con coronavirus, con tu hija en Barcelona, ¿te dio angustia no verla? Sí. Por más que uno esté sano y la pases bien, ¿viste la sensación de saber que probablemente hay un porcentaje que algo salga mal? Sí, ¿sabés que sí? Al principio, sobre todo. Después, cuando fui viendo que el bicho no me estaba afectando mucho. Al principio, cuando no sabés qué onda, sobre todo yo tengo, soy cardíaco. Claro, por eso. Tengo sobrepeso, o sea, tengo unas cuantas fichitas. Los primeros dos días que le prestaba mucha atención a los pulmones, pensaba mucho en Nina. Más que en ninguna otra cosa. Pensaba mucho en eso. Y de la concha de la lora, no puede ser. O sea, me llega a pasar algo. Porque el problema muchas veces es muy desparejo, a diferencia de otras enfermedades. Entonces, hay gente que dice, yo fue una gripe, tuve dos días con fiebre y ya. Y otros se mueren y otros están en el hospital con neumonía bilateral. Y el problema es que vos nunca sabés cómo hacer el día siguiente hasta que pase el peligro. Y esa angustia es, che, yo estoy bien, me la reman. ¿Cómo estás? La verdad, estoy bien. Yo estaba internado, estoy bien. Pero hay que esperar. Y esa es la angustia. Hay que esperar, no sé si mañana voy a seguir bien o se va la mierda esto. Y hay una cosa que es el oxímetro. Entonces vos decís, uy, si satura, si no satura bien, si no estás respirando bien, chao, te tienen que empezar a hacer algo. Y hay un plan A, plan B y plan C. Plan C termina con un respirador, vos dado vuelta, no sé qué. Y podés zafar o no. Pero no sabes cómo es. Entonces, esa incertidumbre es la que te hace pensar en, che, espero que siga así porque yo no estoy para que esto se complique. Y ahí empezás a pensar eso. Empezás a pensar cosas. Y si estás en el plan C ya ni pensás porque seguramente te hacen dormir porque tenés que estar entubado. Y esto no lo digo por morbo de charla, sino porque de los cuatro que estamos acá, tres lo tuvimos. Y cuidémonos porque se viene algo fuerte y feo. Que en invierno es mucho más difícil de controlar. En todos los países pasó la segunda, ahora la tercera. Entonces es muy probablemente pase acá también. Entonces hay que cuidarse. Y acá hay un relajo de no puedo más, de esta pandemia de mierda que no es culpa ni de Alberto ni de Larreta. Hay una pandemia. Entonces cuidémonos, por favor, con la distancia, con todo, porque no terminó esto. No terminó. Por suerte, algunos se vacunaron, gente mayor, pero no vamos a llegar a vacunar todos los que deberían estar vacunados a esta altura. Y además, dentro de esa incertidumbre, en donde estamos todos, porque todos tenemos un adulto mayor al que todavía no podemos ver del todo bien o está lejos, hay, y volviendo a la pregunta de Lisi, un enorme, enorme cronograma de la propia vida, de lo que uno hizo, volviendo también a lo que decías vos, Andrés, de lo que hiciste, de cómo estás parado en esa vida, independientemente de que hayas tenido o no el coronavirus, sino sabiendo que el mundo cambió radicalmente. Desde la manera de saludar hasta la manera de pensar y de hacer cosas. Cambiaron muchas cosas. Y está buenísimo, si me permiten encontrarle un lado bueno a todo esto, está buenísimo que tengamos que hacernos esas preguntas individuales respecto a nosotros mismos. Que dejemos el automatismo de lo que estábamos haciendo siempre porque había que hacerlo. Preguntarse. Muchas veces. Yo sé que hay gente que un día va a volver a su trabajo que queda en la otra punta de Buenos Aires, que va a volver a dejar de hacer teletrabajo y que va a volver a su oficina, que está en la otra punta después de una hora y media de viajar a llenar un Excel, y que se va a preguntar en ese viaje, ¿qué carajo estoy haciendo? ¿Por qué estoy viajando desde una punta a la otra de una ciudad superpoblada generando tráfico para llenar un Excel? ¿Por qué voy a hacer esto? Me encanta que la gente empiece a preguntarse todo eso. ¿O te lo preguntaste? Y yo tengo un trabajo muy... Excel. Sí, muy claro, muy pandémico, incluso antes de la pandemia. Claro. Trabajo en casa, pero hay un montón de gente que empieza a preguntarse realmente eso. O chicos que dicen, che, yo estudio bárbaro en casa. Está todo bien, no es tan grave. Quizás los nuevos contratos matrimoniales, maritales, sea hasta que el confinamiento no se pare. No está nada mal, no está nada mal tampoco. ¿Qué trajo hoy para...? Hace mucho no, lea algo. Sí, tenía ganas de leerle algo que tiene un porqué, que tiene un propósito para mí, porque yo hace 50 años nací y mi vieja hace 50 años que es madre. Entonces quiero leer una cosa que tiene un poco que ver con ella. ¿Sos el mayor? Soy el mayor, sí, sí, sí. Por eso, cumple también años una madre. Y medio siglo de ser madre me parece que es mucho. Y el otro día, cuando fue mi cumpleaños, Chiri me llamó, yo estaba todavía en cama, y me llamó para contarme que mi vieja había dejado un comentario muy vergonzoso para mí en las redes, explicando cómo había sufrido ella el día de mi nacimiento. Y en ese comentario mi vieja me llama Lechón en un momento. A mí me da vergüenza todavía eso, pero me da una vergüenza retrospectiva. Mi vieja es así, no se puede quedar callada. Cada vez que hay una mínima posibilidad de hablar sobre mí, ella habla. Y si puede contar algo íntimo, que sirva después para la burla ajena, con más ganas habla. La única diferencia es que hace 40 años, cuando ella me avergonzaba frente a los 5 o 6 amiguitos, era un pueblo analógico, no trascendía. Ahora aprendió a hacerle un internet. No me dijo feliz cumpleaños en Facebook, como hace cualquier madre. Contó, haciéndose la escritora además, porque es muy extrovertida, que aquel 16 de marzo del 71 era lunes, y siguió con mucha verborragia. Me internaron y decidieron hacerme cesárea. Estoy leyendo textual, ¿eh? Extasiada por todo lo que pasé, yo solamente quería dormir. Pero el doctor me advirtió, no, el hijo debe estar con la madre, y entonces me pusieron al lechón de 6 kilos en el pecho. A mí me avergüenza mucho. Ya sé que soy grande, pero tengo 50 años, soy escritor. Yo no sé cuántas madres avergüenzan a sus hijos escritores en público, con excepción de Borges, porque la única cosa que me parezco a Borges es que la madre era una hija de puta también. La madre de Borges lo trataba para el oroto. En la infancia, todos nos damos cuenta si nuestra madre es extrovertida o es normal. Cuando yo invitaba amiguitos a mi casa, chichita mi vieja, no se limitaba a traer los vasos de Nesquik y desaparecer. Ella decía, Hernán, ¿ya le leíste a tus amigos la poesía de amor que escribiste el otro día y que escondiste en el cajón? Esa clase de madrera. Y yo me quería hacer el machito a los 7, 8, 10 años. Y ella le mostraba mis poesías de amor que yo escondía de ella. El problema es que chichita creyó que yo era una especie de niño prodigio. Creo que siempre tuvo ganas de tener un hijo inteligente y se lo fue creyendo a base de mentiras. Yo de chiquito era muy pelotudo. Me revisaba los cajones a ver si yo había escrito algo nuevo. Y yo escondía las poesías porque odiaba que ella las viera. Sufrió mucho cuando en primer grado no entré a un buen colegio por falta de cupo. Y al año siguiente hice lo imposible por hacerme entrar. Hubo un examen en febrero entre muchos chicos del pueblo y solamente entraban a este buen colegio los 10 mejores promedios. Yo entré de pedo en el puesto 9, pero ella no decía jamás que yo había quedado noveno. Hernán hizo el examen y fue el segundo mejor varón, decía. El segundo mejor varón. Y por suerte mi viejo que equilibraba un poco esta excentricidad de mi mamá decía y no solamente fue el segundo mejor varón, también fue el primer mejor gordo. Y mi viejo hacía eso, me bajaba a tierra. Yo cuando dejé de ser un nene mediocre y me convertí en un adolescente drogadicto, Chichita tuvo que cambiar su estructura de pensamiento. En su cabeza dejé de ser un niño prodigio y me convertí en un genio incomprendido porque me drogaba. Ella no podía entender que yo me drogaba. Mi vieja se aferraba a mis poquísimos triunfos para no caerse de orto en el pozo de todas mis miserias. Después crecí, me fui de Mercedes a vivir a Buenos Aires y después incluso me fui de la Argentina a vivir a España. Pero la fuerza arrolladora de la vergüenza hacia mi vieja siempre volvía. Cuando escribí Más respeto que soy tu madre, yo vivía en Barcelona. La novela empezó a hacerse famosa, no por la novela, sino porque Gazaya la lleva al teatro y empieza a ser un éxito de taquilla tremendo. Y a mí me llamaban los periodistas a Barcelona porque era el autor y yo le decía a la prensa, sin saber que estaba alimentando un monstruo, le decía a la prensa que Mirta Bertotti, el personaje principal de la novela, estaba parcialmente basado en mi mamá. ¿Para qué habré dicho eso? Porque mi vieja escuchaba los reportajes. Fue un error gravísimo porque oficialicé la locura de Chichita. Mi vieja se pensó que era ella la autora. Quería ir a la gentoria a cobrar, de hecho. Me acuerdo que el día del estreno de la obra de teatro de Más respeto que soy tu madre, mi vieja y el resto de mi familia estaban sentados en la fila 15. La producción los había invitado. A mí me dejaron solo en la fila 5, me acuerdo, porque el productor, Nacho Labiaguerre, me había dicho que cuando terminaba el estreno, la obra, Gazaya me iba a nombrar como autor y un farol me iba a poner en un foco y yo tenía que saludar. Yo era muy tímido y muy vergonzoso. Yo jamás había tenido exposición pública y vivía en un pueblo en España. Cuando terminó la obra, tremendo despliegue de Gazaya, que estaba a las dos horas y media y arriba se cambiaba. Todo el mundo estaba aplaudiendo a Gazaya. Todo el mundo era un estreno. Estaba todo el mundo. Estaba Mirta, Polino, todos. Y Antonio entonces me nombra y dice, está Hernán el autor que vive en España, que suba. No dijo que salude. Y a mí me dio un vértigo. Empecé a decir, permiso, permiso, permiso. Pisé a una vieja en un momento, entré por el costado. Me di cuenta que tenía que subir a un escenario que nunca en la vida había subido. Y me encontré con el enemigo público número uno del gordo tímido que es la escalera negra sin barando. ¡No! Que hay que subirla. 1.500 personas, creo que era el Teatro Nacional. Y yo tardé, no tuve timing para hacer todo eso. ¿Tu cabeza qué piensa? Me voy a caer acá sin papelón. Me voy a caer, gordo. Estaba con vergüenza del cuerpo incluso. Y subo, Gazaya me levanta, se da cuenta que estoy como enseguecido por los faroles, como los cuises en la ruta cuando vengo un camión de frente que no veo nada. Y una vez arriba del escenario, Gazaya me palmea y me dice, Casiari, espero que la Mirta de mi adaptación sea parecida a la que vos creaste. Y me palmea así. Yo estaba a punto de decir que sí. Y entonces se levanta Chichita desde la fila 16 a los gritos y dice, ¡Yo soy Mirta Altonio! Gazaya no entiende nada. Empieza a mirar, hace visera. Y mi vieja dice, ¡Yo soy Mirta! ¡Lo haces muy bien! ¡Te felicito! ¡Hacés muy bien de mí! Y Gazaya me miró y me decía, ¿Qué es esto, mamá? Y yo estaba... La vergüenza que yo sentí. Ahí parado, muerto de miedo, con 1.500 personas en el teatro, no tiene nombre. Al otro día salió en la pavada de Crónica. Esa situación fue espantoso. Y ahí, en ese momento, supe que Chichita había vuelto desde la infancia con armas nuevas. Avergonzarme, aunque yo fuera grande, aunque yo viviera en Barcelona. Dos o tres veces después de eso la escuché en las radios de Buenos Aires, una vez con Gisbur, me acuerdo. Respondiendo a reportajes donde se proclamaba ella la verdadera autora del libro. Y una vez me enteré que quiso entrar, pero lo contaba recién Argentores, a cobrar mensualmente, porque decía que ella era Mirta Bertotti. Y ahora estamos en 2021, tiene más de 70 años y sigue igual, mi vieja. Cada vez que aparece una nueva edición del libro, cada vez que se entera de que la obra de teatro se está haciendo en muchos países y que funciona, me llama por teléfono y me dice, ¿Cómo te sigo dando de comer, gordito? Piensa que es ella. Hace lo imposible por avergonzarme con mucha más fuerza que en la juventud. Y sin embargo, hay algo en toda la locura de ella, en la antigua y la moderna, que nunca me permitió enojarme del todo o enojarme de verdad. Yo no sé bien qué es. Ahora que cumplo 50 años de hijo y que ella cumple 50 años de madre, me imagino que atrás de la rabia tremenda que a mí me provocaba en la infancia, que ella me espiara los cuadernos con poemas y con cuentos, yo sabía también de chico en el fondo, yo creo que sabía que en casa alguien me leía, que había alguien en el mundo que estaba confiando en mí. Agradezco estos 50 años de maternidad. ¡Felicumpleaños! ¡Felicumpleaños! Bueno, y hoy es viernes. Si vos confiás en Hernán, Cassiari a la carta, ustedes eligen los cuentos. Sí, señor. Viernes 19 de marzo a las 21, podés verlo en Ciranush, en vivo, live, como con carne y hueso, o en tu casa por streaming. 50 años cumplió y 50% es el descuento que te va a dar Hernán si le mandás un DM a arroba Cassiari en Instagram. Sí, señor. Esta noche hago los cuentos que ustedes elijan, de los que quieran, si quieren que sean dramáticos, cómicos, en la sala de Ciranush. ¿Te lo tengo que decir por DM o en el momento de lo grito? No, por DM yo te mando un 50% de descuento y cuando compras la entrada está la pregunta. Me encanta. Entonces yo leo todas las preguntas antes de empezar la función esta noche y decido por dónde ir y qué tipo de espectáculo hacer. No lo sé, ni siquiera yo. Excelente momento, entonces, arroba Cassiari y mandale un mensaje directo, 50% de descuento para ir a ver Cassiari a la carta hoy, Ciranush, o online. ¿Usted lloró, Lissi? Me lo doy cuenta ahora. Lloraste. Estaba hablando en un momento y después me olvidé, pero lloraste. No, muy linda. Me gusta. Me gusta. Ahora vos, desde el primer día estoy tratando de explicarte que estuviste a punto de hacer eso que contó. Mostrale el libro, mirá. Ojo, eh. Claro. Ojo. Pero ella no se enteró. Ahora se enteró ya. Ahora ya se enteraste. Lo mismo que acaba de contar de Gazaya, si la restrenan en otro mundo, hay ganas de que Lissi haga de él. Qué lindo. Sería espectacular. Hermoso. Está el señor Yankee Levits y el señor Lavia Guerre hablando. Está hablando de ese tema. Me gusta mucho. Me gustaría mucho ese hermoso y esa vergüenza que él habla ahí, obviamente que es muy divertido, pero es una vergüenza que tuve muchas veces sin tener la posibilidad de decírselo después. Claro. Este agradecimiento que él puede con su mamá de 70. Claro, claro. Me imagino que pasa por ahí. Sentiste, sentiste esa vergüenza cargada de amor, ¿no? Claro, esa vergüenza que le des eso. Es amor. Es darse cuenta de grande todo lo que hicieron. Exacto. Todo lo que hicieron por uno que a uno le parecía ¡Ay, va, toma, toma! Totalmente. Pero que eso significaba me están prestando atención, me están queriendo, me están diciendo seguí por ahí. Yo todo eso lo entendí de grande. Es espectacular. Me daba mucha vergüenza. No, no, no me leas, no me leas. Pero hoy digo, boludo, me leí a alguien. Qué bueno. Por eso seguí. Ahora sé que por eso seguí. Es divino. Es increíble. Es divino porque es una mezcla de qué vergüenza me da. Son los más grandes que tengo. Sí, pero no debe haber nada más lindo que tener el momento de decirle que esa vergüenza es puro amor. Debe ser precioso. Hermosa, hermosa. Gracias Hernán, como siempre. A ustedes momentos. Gracias. Gracias.